Bien, Apple en la sesión de ayer ha descrito una figura de Inside Bar. Vamos a vigilar que vulneraremos el 144,94 en la sesión de hoy, el máximo, para tener dos días de recuperación. Sería una señal bajista pues perder el mínimo. Podría generar dos días de caída. Todavía se mantiene la secuencia de mínimos crecientes desde este patrón envolvente alcista. Aquí una señal alcista adicional sería vulnerar el lado superior del canal y validar este patrón de doble mínimo con trampa bajista. Superar el 147,54.